Sí, rompieron el candado. ¿Quién rompió el candado de la puerta? ¿Vos lo rompiste? Listo, allá está la salida. Allá está la entrada y la salida. Allá está la entrada y la salida. Vos no podés romper el candado. ¿Por qué? Decime, explícame. Porque eso es una salida nada más acá en el barrio. No es una entrada. Y vos lo sabés bien. ¿Quién lo dice? Y vos lo sabés bien. Disculpame. Vos volvés a romper otra vez el candado. Lo voy a seguir rompiendo. Y vos estás violando la ley. ¿Qué ley? ¿Sí? ¿Qué ley? Porque vos sos policía. Mostrame tus papeles. Vos sos policía. ¿Querés algo? Vás al juzgado y hacé la denuncia como corresponde. Yo lo hice. ¿Y por qué no me citan? ¿Por qué no me citan? Ya hicimos 15 personas la denuncia. Entonces, cuando el juez lo llame... Lo de tierras y viviendas también lo saben. Y van a venir el lunes. No te preocupes. ¿Y por qué no vienen? Y Menéndez también. ¿Y por qué no vienen? Y la carta que le hiciste a Menéndez, ¿sabés que la hicieron? Sí. ¿Y sabés qué? La menéndez que le hiciste. Nosotros la leímos. Nosotros la leímos. ¿Sí? Escribí una carta. Preguntale a Hernán. Preguntale si querés a Hernán, al de tierras y viviendas. Yo la leí. Sí, llamá. Vos cerrá la boca porque vos tenés una denuncia por agresión. Vos tenés una denuncia por agresión. Vos no sos dueña. ¿Vos quién sos? ¿Vos a dónde? ¿Vos a quién? ¿A vos y a tu hija? ¿Vos qué? ¿Qué? ¿Qué me romper las pelotas? A vos te voy a sacar. A vos te voy a sacar. Todos los que están acá, todos los que están acá van a perder todo. Porque vos no podés tomar un premio. ¿Vos? ¿Vos sabés qué? ¿Vos tendrías que ir a fiscalía? ¿Por qué no vas a hacer la cállate de boca? ¿Vos por qué? ¿Pero por qué no haces la denuncia? ¿Pero cómo vas a hacer una toma, Gisela? ¡Gisela! ¡Gisela! ¡Gisela!